Disculpe. Buen día. ¿En qué puedo ayudarte, pequeña? Eh, vendo galletas. ¿Le gustaría comprar? ¿Galletas? Pero esto es una tienda, ¿no lo ves, cariño? Si buscas una panadería, está a un lado, nena. No, perdón, no estoy buscando la panadería. No es necesario. Escuché que algunas tiendas venden galletas. Y es que me preguntaba si quiere venderlas. Ah, pero lo que planeas es que yo te compre esas galletas, ¿verdad? Mi mamá prepara estas galletas, ¿sabe? Y a todo el mundo le fascinan. Dígame, ¿le gustaría probar? No, así está bien. No quiero. Oiga, pero son deliciosas. No compro productos hechos a mano. Todo en mi tienda tiene un empaque y una fecha de caducidad. Pero mis galletas están frescas. Y mi mamá las acaba de hornear. No, así déjalo. Gracias. Entonces déjeme darle unas. Bueno, ya que insistes, las probaré. ¿Verdad que están bien? Mmm, están ricas. ¿Entonces le gustaría venderlas? Dígame. Bueno, no sé si se vendan. Además, ¿cuánto quieres por las galletas? Eh, pues no lo sé. ¿Cuánto me ofrece? Bueno, yo solo quiero ayudar a mi mamá, aunque sea un poco. Trabaja mucho. ¿Ah, sí? Entonces déjame algunas, nena. ¡Ay, lo dice de verdad! Así es. Listas para la gente. Se ven fabulosas. Señor, le agradezco mucho que me ayude a venderlas. Debo irme. Espera. Espera, niña. Déjame las demás para que no las cargues. Yo me encargaré de venderlas. ¿Lo dice en serio? Por supuesto que sí. Sí, pienso que se venderán mejor aquí. Ojalá se vendan todas. Eh, no creo que sea tan rápido, pero sí se van a vender. Aquí tienes, pequeña. Pero sí, todavía no se venden. No importa. Ustedes se esforzaron mucho por hacer que estas galletas quedaran deliciosas. La verdad, no sería correcto dejármelas aquí sin recibir nada a cambio. Toma, linda. ¿Es como un paco por adelantado? Así es. Señor, se lo agradezco. Claro. Vuelve pronto, pequeña. Que te vaya bien, linda. Buen día.